En lo que va en este tiempo, que yo he asumido como intendente, van alrededor de casi 500 viviendas que se están construyendo y más en las que aún se siguen proyectando, de los cubos que tienen las distintas empresas, juntamente con el Iproda, llegaríamos a esas cifras que están, digamos, sumándose a la población creciente del municipio de Garupal que hoy en día se posiciona como uno de los cuatro, tres o cuatro municipios más poblados de la provincia de Misiones. De la llegada de estas viviendas se han inaugurado escuelas, se han remodelado, se han ampliado escuelas. Fíjense que desde el 2011 a esta parte, no sé si este año va a ser, digamos, igual, pero todos los comienzos del ciclo lectivo escolar fueron elegidos, va, institutos o establecimientos escolares primarios o secundarios nuevos. Háblese de la escuela 8-17, del BOPO 86, de la escuela 9-30, también que se fueron segunda etapa, de la escuela 59, de NENIS también, que se han inaugurado en distintas etapas del ciclo escolar, llámese a principios, como también en el segundo semestre, que siempre se siente, digamos, fortificado porque se elige a Garupal. Bueno, seguramente una cuestión que por ahí el señor gobernador ha entendido así, y bueno, se elige a Garupal. Y también habla la cara que se invierte, pero también hay una cuestión por ahí que es tanto el crecimiento que tiene el municipio y que a veces no se nota o no se siente ese acompañamiento de la llegada de servicios, llámese escolares, llámese municipales y todo lo que tenga que ver con el cáncer diario cada uno. Hoy proyectar un crecimiento así regular en Garupal es muy difícil. Lo que te puedo aclarar por ahí es que desde el 2007 a esta parte, en principio ha crecido casi un 60% de la cantidad de habitantes. Es un crecimiento exponencial muy, muy grande. Si vamos a un poco tiempo más atrás todavía, del año 90, Garupal tenía 7.000 habitantes. Hoy, en 2014, Garupal ha superado ampliamente los 60.000 habitantes y que habla a las claras de que se tiene que, como comúnmente se dice, afinar el lápiz, encontrar la solución a todo, afrontar los requerimientos de los vecinos, de alguna manera aprovechar nuestras fortalezas, redireccionar nuestras debilidades y tratar de que esas debilidades sirvan para ir mejorando la calidad de servicio que ofrece el municipio. En realidad es una red de municipios de la República Argentina que hemos adherido a una forma de trabajar. No solamente, si muchos se aferran a esa clase o a esa palabra, en decir, solamente compararla con la salud, sino que saludable es tener buenas costumbres, de tratar bien con el vecino, de andar de paso con los autos, de no molestar al vecino, de ser responsable en la tenencia de mascotas, en el cuidado del medio ambiente, en no hacer gemas, en ser respetuoso en los horarios de descanso del vecino, más aún sin vivir en el barrio de vivienda, sobre todo, que es la más gran mayoría de Garupal. Y también, por supuesto, lo que también es la base fundamental de una sociedad, la salud. El municipio tiene a su cargo de seis CAPS, tres lo tiene a su cargo, más el hospital de Fátima, que está direccionado por el Ministerio Público de la Provincia. La provincia nos transfiere fondos para que nosotros podamos atender, en la que tenga que ver la demanda de atención médica. Nosotros contratamos médicos, enfermeros, visitadores sociales, que también hacen ese trabajo y que, de alguna manera, contienen los lugares que nosotros por ahí entendemos que son con mayor demanda de estos servicios. Puedo decirte Santa Inés, puedo decirte Santa Clara, Ñupora, que también son, digamos que son la columna vertebral del municipio, más sobre todo Santa Clara y Ñupora, que generan una gran cantidad de habitantes y que día a día requieren más y más. Y bueno, ya está en estudio también la posibilidad de ampliar o pedir nuevos CAPS, también una cuestión de seguridad por la misma cantidad de habitantes, abrir destacamentos policiales en lugares que por ahí uno ni tenía pensado. Y hoy la expansión demográfica nos obliga y nos empuja a que tengamos que estar pensando y sentándonos en la mesa grande de exclusión con otros estamentos. Abrese de salud, abrese de policía de la provincia, abrese de ENSA, que hoy con estos calores el municipio soporta por ahí muchos problemas. Estamos viniendo de una reunión con el directivo de la empresa donde estamos apuntalando a la concreción o comienzo de una obra que va a generar una mejor calidad de vida a una parte del municipio de Arupá, más allá de lo que por ahí comúnmente la mayor demanda y esta cantidad de habitantes genera mayor consumo. Y también que muchos vecinos han mejorado su calidad de vida. Que antes por ahí había un ventilador, hoy ya hay un aire acondicionado. También ya no podemos decir que antes era un agujo. Ahora ya es una necesidad de trabajar en función de decir el consumo responsable, pero tampoco de decir no aprendas. Porque sabemos que hay cosas muy puntuales que una familia tipo hoy no puede estar, no podiendo acceder a este tipo de servicio. Y por supuesto también acompañar con la mejora y la calidad del servicio. Y ahí se necesitan obras que Arupá por ahí viene pidiendo para que se puedan ir solucionando en una cuestión de fondo y que también ya nos permita proyectar con tranquilidad y no estar año tras año viendo. Pero como te decía, la cantidad de habitantes por ahí supera cualquier previsión que pueda tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!